¿Qué es el sistema de refrigeración de un auto? La minería pasa exactamente lo mismo, las cantidades que se reponen son mayores y lo que se repone es el agua que se evapora. La minería usa muy poca agua, pensemos que en Chile con más de 4.000 yacimientos en funcionamiento, en operación, la minería usa 20 veces menos agua que la agricultura. Y a pesar de todo la minería es cerca del 20% del Producto Bruto de Chile y aporta más o menos el 38% de los ingresos tributarios de ese país. Es decir, con fuerte impacto económico la minería usa realmente muy poca agua respecto de la agricultura, no pone en riesgo el uso de agua en otras actividades. Y Chile es un país que tiene serios problemas de agua, no es Colombia, es decir, el promedio de Chile de las zonas mineras es de 200 milímetros al año de su vida. Es que hay que hacer minería sin ponerle riesgo a la sostenibilidad humana. E incluso se puede hacer en los páramos, independientemente de que haya una ley que los proteja, se puede proteger a los páramos y hacer minería al mismo tiempo. Podemos proteger el medio ambiente y tener desarrollo al mismo tiempo, no son dos cosas incompatibles.